En los periodos en los que estamos estudiando, legalmente podemos trabajar 20 horas a la semana. Esas 20 horas a la semana son suficientes para mantenernos en Australia, para cubrir nuestros gastos y para ahorrar muy poco. Si guardamos algo es bastante justo, ¿no? Son los meses de vacaciones en los que nos permiten trabajar 40 horas, en los que realmente nos dará para ahorrar, ¿no? Y para guardar dinero o para recuperar parte de la inversión que hayamos hecho con el curso. Y bueno, aquí hay unos datos, simplemente para que tengan un poco de idea, ¿no? Unos datos de una encuesta que hemos hecho a estudiantes nuestros. El 22% cobra entre 15 y 18. 15 es un salario bajito. Yo siempre le digo a todo el mundo que si encuentran, al principio nada más llegar, si tenemos un inglés bajito, pues que nos cojamos el primer trabajo que se nos presente, ¿no? Como para poder ir tirando hacia adelante, pero que nunca nos conformemos. Porque siempre hay un montón de oportunidades en Australia y no hay que conformarse con el primer trabajo que nos ofrezcan, ¿vale? Entonces 15 es un salario bajito y hay que intentar evitarlo, porque siempre podemos optar a más. El 14% cobra entre 22 y 25. La mayoría, un 53 casi por ciento, entre 18 y 22. Esto es un salario que está bien, ¿vale? Y después 10,6% que cobra más de 25 dólares australianos por hora. También tenemos en cuenta que esto es, pues, una media, porque los fines de semana, por ejemplo, los días festivos, se puede llegar a cobrar doble o incluso triple en muchos trabajos, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre conviene intentar trabajar un domingo o intentar trabajar en un día festivo. ¿Vale? Bueno, si me pueden pasar la diapo, porfa. Para poder seguir. Vale. Tipos de trabajo que podemos encontrar, ¿no? Una vez que estamos en Australia. Trabajos cualificados. Bueno, esto es para que ustedes vean un poco cómo nosotros dividimos, ¿no? Y englobamos los tipos de trabajo. Cuando hablamos de trabajos cualificados, nos referimos a trabajos tipo marketing, ingeniería, arquitectura, diseño. Entre comillas, de lo mío, ¿no? Que nos dicen muchos, en plan, de encontrar el trabajo de lo mío, ¿no? ¿Es posible encontrar este tipo de trabajo? Sí, sí es posible. Pero está claro que hay que estar súper preparado. Hay que tener un inglés muy alto, hay que tener una buena preparación. Y no es lo más común que una vez que llegamos a Australia con un visado de estudiante, de repente, nos salga un trabajo de ingeniero. Esto es difícil. La realidad es así. Entonces, cierto es que hay muchos casos de personas que una vez que empiezan a trabajar, a mejorar el inglés, a saber cómo moverse, le salen oportunidades. Incluso estando con el visado de estudiante, que tienes esta limitación horaria, pero casos hay. Ahora, para llegar a esto, como repito, tenemos que tener una buena preparación, hay que darle una oportunidad al país, hay que saber moverse. No es que vayamos a llegar y nos vaya a salir esta oportunidad tan fácilmente, aunque, como digo, es posible. Trabajos no cualificados nos referimos a tipo dishwasher, cleaner, este tipo de trabajos en los que realmente no nos piden mucho nivel de inglés, ni experiencia, ni nada, ¿no? Y luego, trabajos no cualificados, en los que tampoco nos pidan experiencia, pero que están bien pagados, como puede hacer camarero, au pair, barista, incluso recepcionista, ¿no? Para estos trabajos ya tenemos que hablar un poquitito más de inglés. Y si me pones la siguiente diapositiva, que va todo relacionado, exacto, aquí hablamos un poco de lo que implica el nivel de inglés según el tipo de trabajo al que optemos, ¿no? Entonces, para los trabajos no cualificados, como puede hacer lo que habíamos dicho, dishwasher o cleaner, pues piden un nivel muy bajito de inglés y son los trabajos a los que optaremos o podremos optar cuando llegamos a Australia. Esas personas que me dicen, es que yo no sé inglés, voy a poder trabajar ahí, pues sí, hay oportunidades también. Pero, bueno, como siempre lo decimos, cuando tenemos el poquito inglés hay que echarle aún más morro todavía, hay que poner súper buena cara y, bueno, y podremos optar a este tipo de trabajos, ¿no? Luego, trabajos no cualificados, pero un poco mejor pagados, exigen un nivel medio de inglés, ¿no? Pues ya, si queremos estar de cara al público, pues ya necesitamos hablar un inglés más que sea medio, que siempre decimos que el inglés medio de Australia no es el medio que consideramos en España. Normalmente, cuando una persona dice que tiene nivel medio en España, cuando llegamos allí nos damos cuenta de que realmente teníamos un nivel un poco bajo, ¿no? Y entonces siempre conviene reforzar el inglés. Es lo que realmente nos va a abrir las puertas, tanto en Australia como en otros países, tanto en nuestro país de origen, como puede ser España o Latinoamérica. El inglés es lo que nos va a diferenciar. Y luego ya los trabajos cualificados y no cualificados que exijan un, bueno, no sé por qué pone aquí no cualificados, yo lo entiendo más bien como trabajos cualificados que exijan un alto nivel de inglés, ¿no? Como pueden ser ya puestos como de ingeniería, de marketing, etcétera, para realmente tener una oportunidad es súper, súper importante tener el nivel de inglés muy alto y un nivel de inglés competente. Porque una cosa es lo que podamos aprender en la calle, etcétera, y otra cosa es saber cómo redactar un informe, cómo escribir un email correctamente, cómo dirigirte a una persona superior, porque no es el mismo lenguaje que utilizas en la calle el que tú te tienes que dirigir a un jefe o acudir a una entrevista de trabajo. Entonces, eso es súper importante. ¿Me estoy perdiendo alguna pregunta por aquí? A ver. Estoy intentando aquí darla toda. Vale, perfecto. Sí, podemos ahora sí responder mientras estamos en una pausa. Elisa, una vez que llegas allí, ¿cómo comienzas en la búsqueda de trabajo? O sea, por cafetería, motel, etcétera, preguntando por el manager y entrega el currículo. Exacto, Elisa. Si la forma más eficaz es esa, porque al fin y al cabo ten en cuenta que cualquier tipo de trabajo no cualificado, como puede ser de este tipo de hostelería, necesitas tu presencia, tu nivel de inglés, y de la mejor forma que lo puedes comprar es acudiendo al lugar. Ahora comentaremos también de eso, sí. Exacto. Sí es cierto que ser autónomo en Australia es gratis. Bueno, no tienes que pagar ninguna tasa como en España mensual, pero sí es cierto que a final de año, si has facturado más de 18 mil dólares, si tienes que pagar tus impuestos y tal igualmente. Y, bueno, sacarte el ABM, que es el Australian Business Number, ese sí es gratis sacarlo. Es fácil trabajar de dependiente. Bueno, de dependiente necesitas tener un buen nivel de inglés, y una buena presencia, y buena actitud. La palabra fácil es que es muy relativa, ¿no? Trabajos hay de dependientes, y es fácil, entre comillas, conseguir un trabajo dependiente de 20 horas, porque es posible, ¿no? Acceder a este tipo de trabajo como en una piscina, por ejemplo. Exacto. Pero, obviamente, para ser dependiente tienes que tener un buen nivel de inglés, y una buena presencia, desde luego. Sí, sí, sí. Y cuando digo buena presencia, me estoy refiriendo simplemente a tener buena actitud, ¿vale? A tener exacto, a tener, a ser correcto, a saber dirigirte a eso, a las personas correctamente, a eso, básicamente, simplemente. Sí, sí. Ay, es que hay muchas preguntas. ¿Qué tipo de preguntas se suelen hacer en las entrevistas? Cualquier tipo de pregunta, Alba, que puedan hacerte en España igualmente. O sea, un manager o el encargado de un restaurante te va a preguntar qué experiencia has tenido, y para ver qué actitud tienes, si eres tímida, si eres no, depende del tipo de trabajo. Si, por ejemplo, vas a una empresa de limpieza, donde vas a estar limpiando o haciendo habitaciones en un hotel, pues ahí no te van a preguntar demasiado, porque ahí simplemente, pues, que tengas ganas de trabajar, y que llegues a tu hora, y que estés dispuesta, que tengas disponibilidad también, ¿vale? Y antes se han preguntado el tema de los horarios también, Carla. Yo siempre suelo decir, tú, pero yo siempre suelo decir que lo mejor es matricularte de mañana, porque es un horario así con más demanda, y una vez que estés en Australia, en caso de que encuentres un trabajo, pues, por la mañana y necesites cambiar toda la tarde, no hay problema, se puede hacer igualmente, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Además, esto también es un poco personal, pero en general es más fácil concentrarse, sobre todo porque al principio estamos haciendo trabajos que no son cualificados, que no nos requiere tanta concentración, pues, estudiar por la mañana cuando estamos más frescos, para aprovechar el curso lo máximo posible, y luego ya por la tarde, bueno, pues, hacemos el trabajo que a lo mejor no requiere tanta concentración, bueno, algunos sí, pero en ese sentido no requiere tanta concentración como pueda requerir estar estudiando, el hacer unos assessments, etcétera, que es mejor por la mañana. Pero hay personas que funcionan al revés, y eso también es muy personal, pero sí que normalmente es mejor estudiar de mañana. Exacto. Me han preguntado también por el tema del currículum, sí, en Ossy YouTube, como ya sabéis, tenéis un servicio de colaboración en llegada, ¿vale? De todas maneras, después hay una diapositiva en la que vamos a explicar cómo hacer el currículum, ¿vale? Exacto. Y os van a mandar, de todas formas, tu colaborador o colaboradora, te va a mandar también un tipo de currículum, un tipo de CV, de resume, para que tú veas que no se ponen fotos, por ejemplo, en Australia. Eso lo hablaremos un poco más para adelante. Estaba hablando otra vez del tema de las familias. Como ya os hemos dicho, chicos, el tema de las familias es importante que bien tengamos suficiente solvencia económica y para poder respaldar todos los gastos necesarios. Gastos necesarios, Carla, eran los estudiantes son unos 1.650 dólares por mes, las parejas son como unos 500 y pico de dólares y los bebés o niños van a ir a unos 200 algo. 200, 300, sí, mensuales. 600, 500 y 200. Ponte que esas son las cantidades. Cuanto más niños quieras llevar a Australia, más dinero vas a tener que presentar. Sí, entonces eso es mensual, ¿vale? Entonces habría que multiplicar. Mira, Carla, una pregunta para ti de Guillermo. Este año hay una competición de surf en Gold Coast. Hay todos los años, si no me equivoco, en Gold Coast. Sí, esta competición es cada año y en principio no condiciona tanto el alojamiento, entre otras cosas, porque el campeonato es en Kulangata y las escuelas en Kulangata, bueno, hay algunas escuelas, pero no muchas, ¿vale? La mayoría de las escuelas están en otra zona de Gold Coast, que es la zona por donde se alojaría. En cualquier caso, la competición dura como mucho, el periodo de espera es un mes y no va a afectar a las casas compartidas de estudiantes, ¿vale? Puede afectar a los postes, etcétera, en la zona del campeonato, pero no afectaría a que tú encuentres un piso de estudiante. Vale, el tema de cuánto se tarda en encontrar trabajo, muy relativo realmente deciros cuánto tiempo va a se tarda en encontrar trabajo, porque realmente Ana es como, pues eso, el que va buscando y tiene a lo mejor suerte en el que en un restaurante estén buscando plantilla y tal, pues ahora hablaremos un poco más para las ciudades principales, para que tengas una idea y sobre todo también, pues eso, decir cómo, digamos, qué tipo de trabajo es el más demandado en cada ciudad y tal. Pero realmente... ¿Si te querés que te hagan otro? Ay, perdona. No, sí, 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 dime. No, porque veo que están haciendo muchas preguntas que probablemente queden resueltas con lo que viene después, que es la parte del currículum y de los tips para encontrar trabajo. Entonces, lo mejor es mejor que lo hagamos y después continúan con las preguntas porque a lo mejor son respondidas ahora. Perfecto. Vale, pues si nos pueden pasar la diapo y ahora si no han quedado respondidas, las respondemos. Ah, bueno, esto es antes de aquello, pues dónde buscar el trabajo, ¿no? Para trabajos cualificados, pues las chicas ahora nos pondrán un par de links, pero hay unas webs en concreto, estas que están aquí, donde, bueno, pues donde podemos buscar ese tipo de trabajos más cualificados. Y para los trabajos no cualificados, que son realmente la mayoría de los trabajos que vamos a intentar acceder cuando estamos llegando por primera vez al país, etcétera, bueno, un inciso, ¿no? Yo siempre lo que le digo a todo el mundo es que tú tengas un nivel medio de inglés y tengas un buen currículum y tú digas, es que a mí me encantaría intentar encontrar algo relacionado a lo mío, genial. O sea, hazlo, pero este tipo de trabajos son más lentos de encontrar. Entonces, a la llegada, intenta encontrar para poder, para que no te suponga un gasto muy grande el estar allí, para poderte mantener, intenta buscar primero cualquier cosa. Y una vez que tú ya tengas tu trabajito de 20 horas a la semana, ya te puedes poner a seguir haciendo cosas por internet, a informarte, a hablar con la gente, gente que a lo mejor te cuente una historia de cómo consiguió trabajo. Así es como uno más hace ideas y como más salen las oportunidades realmente. O sea, hablando aquí, allá y estando en el lugar. Entonces, la manera de encontrar trabajo una vez que estamos en Australia, como ya les digo, primero abrir la mente y decir, bueno, vamos a intentar trabajar de lo primero que nos salga en principio, es ir a la calle, ¿vale? O sea, sí que hay un par de webs como esta aquí, Gumtree o Job Guide, pero lo que funciona es ir a la calle a caminar y a ir lugar por lugar yendo a pedir trabajo. Entonces, yo lo que le digo siempre a todo el mundo es que vayan con una libreta. Yo sé que parece una tontería, pero esto es súper importante, que vayan con una libreta y elijan primero una zona. Pues hoy voy a ir a esta zona y vayan apuntando el nombre del negocio al que van. Y siempre preguntar por el manager, nunca dejar un currículum a un dependiente. ¿Por qué? Porque el dependiente estará haciendo mil cosas y va a dejar el currículum a un lado y probablemente ni lo lea nadie. Bueno, pues llegan al sitio, apuntan el nombre, preguntan por el manager y si te dicen, oye, el manager no está hoy, pues dices, ah, vale, ¿y cuándo va a estar? Pues el lunes. Pues apuntas, volver el lunes a este sitio. Y volvemos ese lunes. Siempre hay que insistir un poco. Siempre digo a todo el mundo que es muy posible que tengan que pasar dos veces por el mismo lugar o a veces incluso tres antes de conseguir un trabajo. Porque muchas veces eso, te dicen, es que el manager no está hoy. Y tú dices, ah, vale, no, es que me dijeron que el manager no estaba. Y la chica me dijo como que ahora no están buscando. Bueno, pero tú no lo sabes porque a lo mejor vuelves y hablas con el manager y al manager le cae súper bien y te estás perdiendo una oportunidad por eso. Entonces es súper importante apuntar. Y ir sitio por sitio, aunque vayamos a 20 sitios en una tarde y a la tarde siguiente vayamos a los otros 20 a apuntar a cuáles tenemos que volver. Y si nos dicen, oye, que ahora no estamos buscando, pero a lo mejor la semana que viene sí, pues lo apuntamos también. Y volvemos a ir la semana siguiente y nos aseguramos de ir. Hay que ser pesadito un poco, pero siempre con buena cara y siempre con un poco de humildad y con una sonrisa, ¿vale? Siempre también otra cosa que insisto un montón. Nos van a decir 10, 15 veces que no hay trabajo en este momento. Y eso no significa que no lo haya, sino que hay mucha gente por ahí pidiendo trabajo. Entonces, si a la tercera vez que nos dicen en un sitio que no hay trabajo, ya vamos al siguiente con cara de pena, diciendo, ay, no, es que estoy buscando trabajo, pues eso ya nos va a restar un poco. Entonces, respiro, vale, me han dicho ya en 3 o 4 que no, pero no me importa. Al quinto voy a ir con la misma sonrisa con la que fui al primero. Y repito, y vuelvo a repetir, apuntamos. Y si el manager no está o si nos dicen que no están buscando, pero que la semana siguiente sí, volvemos. Y volvemos a ir y así seguro que, bueno, que con buena actitud en Australia no es un lugar complicado para encontrar trabajo. Como dice la gente, es fácil y lo es siempre y cuando nos lo curremos y estemos ahí yendo a buscar el trabajo. El trabajo no va a venir a casa. Eso seguro. La técnica de la carpeta. La técnica de la libreta, que ha funcionado y es una buena técnica. Súper importante. Sí, sí, sí. Tener buena actitud, chicos, sobre todo. Y eso, pues no es pensar que es el último trabajo del mundo, que hay muchas opciones, muchas probabilidades. Australia es un país con muchísimas oportunidades de todo tipo y es un país en el que la situación económica se encuentra en bastante buen momento, por lo cual no hay que decaer ni nada porque en un momento te digan, no, no tenemos trabajo, o ahora mismo no estamos buscando a nadie. Seguir intentándolo y con una actitud buena. Por eso siempre me han preguntado antes cuánto dinero aproximadamente aconsejáis llevar 1.500 euros. Es lo que yo suelo decir para un primer mes cuando estás allí. Pues eso, tener suficiente dinero para pagar tu alquiler la primera, segunda semana. Tener suficiente comida en tu nevera y poder sentirte tranquilo de que no vas a tener que pedir limón, ¿no? Entonces, 1.500 más o menos yo diría que sí. Y eso, hay un margen, un plazo de cuatro semanas para encontrar trabajo que es más que suficiente y seguro que sale algo. O sea, seguro, seguro. Sí. Si vamos a repetir la charla, ¿no? Pero va a estar conectada, creo que va a estar grabada y subida en el canal, si no me equivoco. Como anteriormente lo hemos hecho. Y si quieres alguna duda, de todas formas, Ana, nos puedes escribir en cualquier momento a OCI YouTube, a hello.oc.youtube.com, en YouTube, exacto, en el canal de YouTube. Y ahí nos puedes preguntar cualquier duda que tengas, ¿no? Pasamos. Exacto. Y seguimos. No, pasamos. Ah, vale. También eso, comentar que en nuestra web ponemos, colgamos cositas, etcétera. Aquí está el link que nos están poniendo. Y pueden consultar ahí, bueno, pues siguiendo las indicaciones, pueden consultar ofertas de trabajo que vayan saliendo, etcétera. A ver, pasenme la siguiente diapo, por fin. Esa parte de la web están poniendo en YouTube. Ah, lo que hablábamos antes, el currículum, ¿no? Se hace diferente en Australia. Por ejemplo, en el currículum no se pone foto. Pues es la costumbre de ellos y no lleva foto, ni fecha de nacimiento, y sin país de origen. Esto es como para evitar discriminaciones, bueno, así me lo explicaron a mí. Para evitar cierto tipo de discriminaciones, pues no se pone esta información, sino solamente la información nuestra. Súper importante que el inglés esté bien, súper importante que esté actualizado, que sea claro y breve, y que sean interesantes nuestras aptitudes. Siempre digo también una cosita, ¿sí? Para hostelería, ¿no? Que digo que yo siempre intentaba, pues, que mi currículum ocupara una carilla, ¿no? Porque si vas a dejar tu currículum, no llegar con tres, cuatro días. Sí, porque si no, no te lo leen, porque si tú dejas ahí una cosa que cueste leer, la persona va a decir, es que no tengo ganas de leerme esto, simplemente por eso ni te lo miro. Y sí que es verdad que, bueno, que hay gente que me dice, oye, es que yo he estudiado la carrera y luego he hecho máster y yo no tengo experiencia en hostelería, simplemente serví un par de copas alguna vez en una fiesta. Bueno, pues pongan algo, ¿vale? Si serviste un par de copas en una fiesta, nadie en Australia va a ir a comprobar que tú estuviste trabajando tanto tiempo en limpio. A ver, hay que ser honestos dentro de lo que cabe, ¿no? No vamos a poner que tenemos una experiencia súper grande en algo que no hayamos hecho, pero bueno, yo sé que pondría a lo mejor, pues, mira, pues, dejarlo más bonito, ¿no? Si serviste un par de copas en una fiesta, pues, poner que has estado trabajando en esa área o algo así, ¿no? O si, pues, mira, pues, de cleaner no tengo gran experiencia, pero de vez en cuando limpiaba en algún sitio. Pues, lo ponemos y lo ponemos adornadito y para que no venga un currículum en el que ponga que soy ingeniero, que tengo un máster, etcétera, pero vengo a pedir trabajo de cleaner y simplemente pongo que soy ingeniero que tengo un máster y ya, ¿no? Entonces, pues, bueno, pues, intentar poner un poquitito algo ahí para que ellos vean que tenemos algo. Sí, estaban hablando algo de cómo establecerse en Australia. Creo que ha sido... Gustavo, quisiera que ampliaran un poco más lo siguiente, la idea de establecerse, hasta ahora han comentado sobre conseguir empleo mientras estudias, lo que ayuda a sobrevivir mientras estudias, es decir, mientras estudias puedes estar en el país, pero en el futuro, ¿cómo puede ser una residencia? Bueno, Gustavo, nosotros no somos agentes de migración, esos son visados ya mayores, digamos que para conseguir un visado de sponsor o un visado de skin visa o un visado de residente, necesitas tener muchísimos requisitos cumplidos y, bueno, nosotros siempre lo asesoramos con el visado de estudiante, con el Walk on Holiday también podemos hacer un cable, pero no podemos ayudar a aplicarlo, pero con el tema de otros visados como esos, lo ideal es que contactar con un agente migrador de migración y ahí ellos se os van a dar toda la... información necesaria, además, de hecho tenéis que contar también con abogados y tal para que os ayuden, porque son procesos largos, además, que no es un proceso en el que tú aplicas y como la student visa te la pueden validar al día siguiente, ¿no? En el caso de este tipo de visados son más lentos y es un proceso más largo. Y si deciden ir con visado de estudiante, mismo en Australia hay abogados de inmigración o agentes de inmigración, perdón, que tienen algunas consultas en las que te dan la primera hora gratis, ¿vale? No son todos, pero hay algunos que sí y puedes ir y hablar en persona con ellos. Yo siempre recomiendo a la gente que si no tienen claro el tema de ir para allá, de emigrar, de intentar hacer un skill visa, etcétera, para que no lo tengan muy claro, si tienen la posibilidad de irse con estudiantes o con World Camp Holiday, ver el país, ver cómo funciona, ver qué tal se sienten allí y hacer todo eso in situ, no es mala opción tampoco, porque así por lo menos tienen una experiencia y pueden tomar una decisión antes de meterse en abogados, papeleos y hacer una inversión grande de dinero para emigrar a un país que aún no has conocido. Exacto, sí, la idea de la student visa también te permite ir con una duración, como hemos dicho, mínima de tres meses y máxima la que queráis, ¿vale? Y ahí puedes ya descubrir cómo es Australia y qué te parece el país y si te encuentras a gusto y si quieres quedarte allí, pues eso, para siempre, con una resident visa, ¿no? Entonces, sí es cierto que mucho mejor primero llegar y ver cómo es, incluso si queréis con una tourist visa y, bueno, y pasar unas vacaciones en Australia genial también, ¿no? Pero obviamente para poder ver qué tipo de trabajos, cuánto ganas, etcétera, etcétera, también con la student visa te permite establecerte un poco más, hacer vida de verdad, porque Australia es un país bastante caro y si uno viaja con dinero ahorrado y tal, pues la verdad que se te funde muy rápido, entonces salir a tomarte una cerveza, pues te puede costar 20 dólares, desayunar igual, no sé qué es caro. Entonces, si vas con trabajo allí, estás trabajando y vas, digamos, ganando dinero, ingresando desde allí, pues guay, pues puede bastante bien vivir, no sobrevivir, que hemos visto antes unos mensajes de sobrevivir. No vamos a sobrevivir a Australia, vamos a pasárnoslo bien, vamos a estudiar, mejorar el inglés y trabajar, incluso ahorrar. Claro, hay mucha gente que ahorra, depende de cómo te lo plantees. Ahorrar para viajar, ahorrar para volver a España con ahorros, puedes hacerlo si quieres, ¿ok? ¿No hacéis alguna página específica para ver a empresas de limpieza? Como ha dicho Carla antes, la de Gumtree está muy bien y hay trabajos de todos tipos, no hay ninguna empresa así específica que yo sepa de trabajos específicos, ¿no? En Australia, o sea, no sé si... Yo tampoco estoy al día de si hay alguna, que yo sepa, en Gumtree es donde suelen poner casi todo. O sea, empresas de limpieza sí hay, pero páginas donde aparezcan las empresas de limpieza en la izquierda, no. Carmen se ha unido con nosotros, menos mal, no va a ser un cable. Bueno, pasamos de diapositiva entonces. ¿Aplicar online en los trabajos también sirve? No, Aroa, es lo que estábamos comentando, ¿vale? Tú puedes aplicar online para algunos trabajos, sobre todo para trabajos más cualificados, pero para trabajos no cualificados, aunque aplicar online puedas hacerlo, realmente lo que va a hacer que tú consigas trabajo de manera más rápida es que vayas a la calle a dar la cara y a poner el currículum en persona, ¿vale? Elías nos pregunta que si no tienes nada de experiencia como cleaner ni restauración, ¿qué pones? Bueno, pues Elías, si tienes mucha, qué sé yo, desparpajo, pues forma de saber salir de cualquier situación y tienes actitud y quieres aprender, también es cierto que a ver que no te van a hacer una prueba de venga, ahora lleva 500 vasos en una bandeja para ver si eres un camarero, no. Van a ver también tu forma de trabajar, sí, pues eso, tienes ganas de hacerlo y tienes ganas de aprender. Si tienes energía y ganas, la actitud, sí, es mucho más importante que otra cosa. Vale. Tienes aquí tus certificados, Carla, para hablar de todos los certificados que hay. Ah, vale, sí. Bueno, existen diferentes certificados para acceder a algunos trabajos, que esto también nos lo preguntan mucho, por ejemplo, el RCA, Responsible Service of Alcohol. Bueno, no los voy a nombrar todos, ¿vale? Pero los explico un poquito por encima lo que realmente implica, ¿vale? Para ciertos trabajos en Australia, como puede ser algunos que implican servir bebidas alcohólicas, hace falta, pues, un certificado o para trabajar con niños hace falta otro tipo de certificados. Y yo creo que realmente, más que hablar de todo esto, lo que a la gente le interesa y lo que nos preguntan siempre es si tienen que preocuparse por esto antes de ir allá. Entonces yo, la verdad es que mi respuesta a esto es, todo este tipo de certificados, tanto tu colaborador como en la escuela, te van a dar todas las herramientas para que los saques. Muchos son online, son rápidos de sacar, no es nada complicado y no siempre los vas a necesitar. Va a depender un poco del trabajo que tú consigas. Entonces yo siempre digo que vayan, empiecen a buscar trabajo, etcétera. Y si ves, pues, mira, es que me ha salido una oferta, pero me piden en el RCA. Pues tú diles, mira, te lo tengo enseguida. Y al final es una cosa que se saca online y enseguida lo tienes. Que primero explores un poco qué tipo de trabajo hay, en cuáles te han hecho entrevistas, etcétera, antes de irte a sacar todos los certificados habidos y por haber, ¿no? Y en cuanto a baristas es un poco diferente porque hay muchos cursitos de baristas por ahí que están súper bien. Pero al final esto sí que es un poco más práctico. En Australia, cuando tú vas a pedir trabajo de barista, lo primero que te dicen, ahí sí que te dicen, ¿podrías por favor hacerme un café? Y te piden que le hagas el café delante de ellos. Esto lo he vivido en persona porque yo una vez fui a pedir trabajo de barista y no tenía ni idea. No sabía ni lo que era de barista. Realmente lo descubrí en ese momento. Y me pidieron que hiciera un café. Y la verdad es que no sabía y dije que lo sentía mucho y nada. Y ese trabajo no lo conseguí, pero luego conseguí otro. Así que no pasó nada. Así que lo de barista sí que es un poco práctico. Entonces, bueno, hay gente que ya tiene experiencia de barista, etcétera, y no necesitan un título de barista sacado en Australia para trabajar de barista. Sino que ya tienen la experiencia. O incluso también hay casos de gente que quise trabajar en un restaurante, de otra cosa. Y ahí está el barista y les empieza a enseñar. Y aprenden con él. Es que al final son tantas posibilidades. Pero bueno, si les interesa, hay cursos de barista que están muy guays también. Y que están súper bien y está súper de moda el tema de barista. También les podemos dar información, ¿vale? De estos cursos de barista y muchas escuelas que los tienen. Y bueno, yo creo que no voy a liarles mucho con todo esto, ¿no? De tenerme en cada uno de ellos. ¿Quieres añadir algo, Carlota? No, y que estamos mandando los, estoy mandando enlaces y las chicas están conmigo de todos los posts que tenemos en el blog que hablan sobre todo estos certificados también. Y la verdad que, bueno, que tenéis muchísima información ahí. De todas formas, si tenéis cualquier duda en cualquier cosa, ya sabéis que nos podéis escribir a YouTube sin problema y os resolvemos. Pero sí, yo creo que tampoco es cuestión de liar tanto con los certificados porque una vez que estás allí y vas viendo a qué quieres, digamos, aplicar y tal, pues vas decidiendo. Tampoco se trata de llegar con todos esos certificados desde España. De hecho, hasta que no llegas allí no puedes, ¿no? No puedes aplicar. Exacto. Exacto, así que yo creo que podemos pasar de... Sí. Para trabajar cuánto tiempo es más tiempo que se puede tener el estado de trabajo y si quisiera quedarme por más tiempo después de eso. A ver, John, bueno, es lo que hemos hablado anteriormente, ¿vale? O sea, con el visado de estudiante puedes trabajar 20 horas y una vez finaliza tu curso y tu visado de estudiante, tú puedes renovar tu visado de estudiante si tú quisieras. No sé si he respondido exactamente a la pregunta, pero creo que iba por ahí, ¿no? Bueno, vamos a pasar, como están Leti, creo, y Carmen, por aquí andan también las chicas de marketing, están contestando también cosillas. Seguimos con la diapositiva sobre las ciudades, ¿no? En este caso, sí, vamos a hablar un poquito, hola Leti, de las ciudades así más importantes a las que nuestros estudiantes deciden ir, que en este caso sería Perth, Melbourne, Sydney, Brisbane, Gold Coast. Y, bueno, hay más ciudades, como podéis ver, en caso de que tengáis interés en ir a alguna otra de las ciudades que aparecen en este mapa, como podéis ver, siempre se puede buscar la opción, ¿no? Y que escuela y tal. Entonces, si pasamos diapositiva, podemos empezar a hablar sobre cada una de ellas. Y, bueno, en Gold Coast, como habéis visto antes en el mapa, está la zona este, ¿vale? La zona este de Australia tiene, pues, eso, pues, más población, por decirlo así, y hay más ciudades tal. Y, bueno, Gold Coast es un paraíso para todo surfero, para toda gente joven que tenga muchas ganas de pasárselo muy bien, fiesta y mucho ambiente. Y sí es cierto que en Gold Coast, como hemos estado hablando antes, sobre el destino y el tipo de trabajo y el, digamos, la oferta que vas a encontrar y si está, digamos, afectado por la estacionalidad del turismo, Gold Coast es uno de ellos, ¿no? Gold Coast hay que tener cuidado en qué fecha llegas, porque si, pues, decides llegar en enero o en diciembre, pues, está un poco más complicado porque esa fecha es la temporada alta para ellos, ¿no? Es más, la época de verano, ¿no? Entonces, sí es cierto que Gold Coast, pues, está muy enfocado al turismo, como he dicho, entonces, pues, hay muchos trabajos en hostelería, en restauración, hoteles, tal. Y el tema de limpieza también, en delivery, yo he tenido estudiantes trabajando para UBI y, bueno, súper contentos haciendo deporte y trabajando y tal. Y entonces, Gold Coast, sí, hay que tener cuidado con eso y también lo que decía Carla, al ser un destino tan turístico, hay muchas veces que ofrecen, pues, sueldos un poco bajos, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado porque a lo mejor si ahí en Gold Coast te ofrecen esos 15 dólares la hora y realmente debería de ser un poco más y no tan bajo, ¿no? Entonces, pues, eso, no quedarte con lo primero que encuentras y buscar. Pero, bueno, sí es cierto que Gold Coast hay que ir en una época en la que sepamos que vamos a tener más facilidad de encontrar trabajo. En diciembre, enero, yo intentaría no ir sobre esa época, que si quieres ir, pues, bueno, nosotros te advertimos y ya después una vez te de allí, pues, ya tú ves cómo vas viendo, ¿no? Si encuentras o no. Entonces, si pasamos, bueno, Gold Coast, como podéis ver, es una ciudad bastante pequeñilla, comparación con Sydney, como habéis visto, son 600.000 personas. Y las temperaturas son bastante suaves durante todo el año porque es una zona así más tropical. En Sydney, que ahí ya nos vamos un poquillo más al sur, bueno, Sydney quiere decir increíble, miles de ofertas laborales, muchas opciones de, digamos, de escuelas y tal, también mucha oferta educativa. Y, bueno, el problema que tiene Gold Coast, que está súper estacionalizado por el turismo, no lo tiene Sydney para nada porque Sydney es una ciudad con turismo durante todo el año. Entonces, en Sydney ya sea diciembre, enero, junio o agosto, ahí vas a encontrar trabajo sí o sí, además, ya, pues, de por sí veis que tiene muchísimas más habitantes y es una ciudad mucho más grande, entonces, por lo cual, también más ofertas laborales, ¿no? Y, bueno, la zona de Sydney también, una vez que os pongáis en contacto con alguna de las listas de YouTube, pues, os dirán qué zona sí podéis vivir, en qué barrio, en qué área, así más, más, digamos, que se adapte más a tus planes, ¿no? En general, Sydney, pues, eso, el clima también es un poquillo más invierno, el invierno un poco más duro, pero, pues, durante el verano es genial y tiene también playas increíbles y Sydney es un destino muy, muy, muy recomendable. Si pasamos de diapositiva, encontramos a Melbourne, que, pues, eso, va a aparecer así con Sydney, un poquillo menos personas y, bueno, los inviernos y los veranos son totalmente diferentes a las de Sydney. En Melbourne sí dicen lo de las cuatro estaciones del año en un día y es cierto y, bueno, lo que tiene Melbourne, al igual de Sydney, es el tema del turismo, que es durante todo el año, hay trabajos durante todo el año, oferta laboral sin problema durante todo el año y no hay ese, digamos, no hay que preocuparse como puede ser el Gold Coast, ¿no? Melbourne lo caracteriza por ser una ciudad con muchísima oferta cultural también, hay muchísimo, muchísimo ambiente, lo consideran como si fuese una Berlín australiana, ¿no? Y la verdad que es preciosa, que tienes también una red de transporte increíble y, bueno, como decía, una oferta laboral bastante buena durante todo el año. Y si pasamos de diapositiva, creo que ya vamos con Brisbane. Brisbane, otra de las ciudades así más cerca, perdón, de Gold Coast, de la zona así más tropical, como podéis ver, los veranos son bastante agradables y el invierno también. Y la población, pues, es un poco menos de, bueno, un poco menos, bastante menos de Sydney y Melbourne, pero aún así sigue siendo más de Gold Coast. O sea que es una ciudad que yo siempre recomiendo para aquellas personas que no tienen ganas de viajar a una ciudad, macro ciudad, como puede ser Sydney o Melbourne y dar ese cambio. A lo mejor si vienes de una ciudad más pequeñita, pues, no te apetece meterte en esa gran ciudad o a lo mejor sí, ¿no? A lo mejor te apetece ese cambio, ¿no? Pero Brisbane, pues, sí es una ciudad que es bastante fácil de moverte, también muchísima oferta laboral durante todo el año y, bueno, y el tema del clima en Brisbane también es muy agradable, ¿no? No tiene mar, como veis ahí el órgano, eso es un río y no tenéis la playa, pero bueno, aún así es muchísima vida alrededor del río, durante el verano hace muchísimas, digamos, actividades por esa zona y la verdad que, por la zona del río Itay, la verdad que es una ciudad con también muchísima oferta laboral, oferta educativa y bastante cómoda porque también puedes viajar por todas esas zonas que hemos dicho antes, en la zona este, ¿no? Que está, pues, Gold Coast, puedes ir a Kearns incluso para ver la Barrera de Coral y puedes moverte por esa zona más fácilmente, ¿no? Si pasamos de diapositiva, ya estamos con Perth, que sería la última. Y Perth, bueno, es el destino menos elegido por nuestros estudiantes, yo creo que la mayoría, pues, eso va un poco a lo mejor con el miedo de decir, ah, me voy a la otra parte totalmente de Australia, pero realmente es un destino bastante recomendable, sobre todo cuando a lo mejor vas huyendo de encontrarte con mucho español, por ejemplo, puedes ir a Perth y saber que no vas a tener esa probabilidad de ir andando y encontrarte a lo mejor con alguien español, pero sigue siendo una ciudad, pues, como veis, con una población también parecida a la de Brisbane, un poco menos, pero igualmente con oferta laboral y con movimiento durante todo el año no es como Gold Coast. Gold Coast es una ciudad así más turista, ¿no? Las temperaturas del invierno y el verano, pues, igual, ¿no? Un poquito más baja, durante el invierno es un poco más duro que en otras ciudades de Queensland, como puede ser Brisbane o Gold Coast. Y, bueno, yo creo que así de las ciudades hemos hablado un poco de todas. No sé si tú quieres añadir algo más, Carla, sobre lo que he ido diciendo. No, me estaban aquí preguntando un poquito que cómo de fácil, difícil es viajar y moverse por Australia. Y, bueno, pues, fácil es porque la verdad es que las grandes ciudades tienen todas aeropuerto y en la costa este hay mucha gente viajando y es muy fácil moverse dentro de la costa este, ya sea en autobús, ya sea en avión, etc. Ahora, barato no es porque es Australia, ¿no? Pero, bueno, siempre hay ofertas que salen, por ejemplo, de billetes de avión a muy bien de precio. Así que si les interesa moverse en Australia, estar al loro con un poquitito con eso. La compañía que yo siempre usaba era la Jetstar. Jetstar, súper barato. Sí, pero, pues, local, ¿no? Bueno, pero mejor, mejor que Australia. Mejor, sí, al australiano. Sí, sí. Sí, yo creo que podemos pasar de diapositiva. Y, sí, hablar un poquito sobre cualquier duda que tengáis, cualquier pregunta así que haya salido hasta ahora. El link te da error. De todas formas, Ferrer, si entras en el blog puedes encontrar todos los posts sobre todo lo que hemos estado hablando, ya que tenemos muchísimo material disponible en el blog. Simplemente te vas al blog y vas buscando con palabras clave así y te va a salir toda la información. Sí, exacto. El TFN es el Tax File Number, ¿vale? Es el número, como un número de seguridad social que necesitas adquirir para poder trabajar en Australia y te ayudar a tu colaborador o colaboradora para poder conseguirlo, ¿vale? ¿Cuánto tiempo de alteración debería pedir la visa, Carla? Buena pregunta. Pues, cuanto antes, mejor. A ver, el visado se puede pedir hasta cuatro meses antes, ¿vale? Pero, bueno, antes de pedir el visado hay que hacer una matrícula, bueno, hay que hacer una serie de procesos, ¿no? Que yo siempre lo que digo es que el proceso no es difícil, pero tiene unos pasos, ¿no? Que hay que llevar y que nosotros les vamos guiando. Entonces, cuanto antes lo hagan, siempre mejor. Últimamente inmigración está tardando un poco más de lo normal en conceder los visados. Entonces, mínimo, 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 mínimo seis semanas, ¿vale? Pero esto es apurar demasiado porque como tengas la mala suerte de que inmigración tarde un poquitito con tu visado, ya vas a estar súper nervioso y mal, ¿no? Entonces, lo mejor es, pues, cuanto antes mejor. Unos cuantos meses antes mejor. Ya digo que incluso si lo quieres empezar a organizar seis meses antes, pues, muchísimo mejor, ¿sabes? Porque podemos irlo organizando, aunque tu visado tendrá que solicitar cuatro meses antes como máximo, pero se puede ir organizando todo desde mucho antes. Así que siempre con todo esto, el máximo margen posible. Sí, qué bueno que puedas hacer un depósito del curso en la escuela para así asegurarte que tienes tu plaza y tal, y ya una vez que tienes ya claro el destino, puedes empezar a, o sea, una vez que tienes ya clara la fecha, puedes empezar a tramitar, pues, eso, el tema del visado, ya también tramitar el tema de los billetes de avión y tal. Exacto. Hasta que cuanto antes. No hay límite de la edad, Leandro, pero el visado estudiante. ¿El qué? Leandro, que preguntaba por el límite de edad, pero ya le han contestado, le ha contestado Laura, que no hay límite de edad para el visado. No hay límite de la edad, Laura, bueno. Sí. En Bayram, Frank, como está diciendo Leti, afecta mucho también el turismo. Mucho, sí. Sí. Y bueno, yo creo que, ¿más preguntas? Gracias por la buena noticia. No hay edad para estudiar, siempre podemos estudiar. No hay edad para el conocimiento. La escuela para los niños no es gratis. No, Gustavo, al no ser residente australiano no tenemos ningún tipo de educación o sanidad y tal. Habría que pagarlo. Los mejores meses para Sidney, cualquier época del año, yo diría. A mí Sidney me encanta y no tiene tampoco ese frío que se te meten los huesos como en Melbourne. Melbourne es que está demasiado frío. Sí. El visado de trabajo, Leandro, ya lo hemos hablado antes. Está la work and holiday y solamente un número de plazas durante todo el año, etcétera. Tiene unos requisitos. O sea, no sé si yo te ayudamos con el student visa. Hola, estudiante. Sí, vamos a subir el vídeo, Marta. Va a estar en YouTube. Toda la charla, todo el webinar. Pero era solo para recibir un 6. Olga, para tener un 6 en el IELTS general, por ejemplo, yo diría que necesitas fácil un B2, más o menos, ¿no? En el IELTS general. Si quiero hacer un curso de inglés de 12 semanas y otro más de 12 semanas, hasta el máximo de 9 meses, incluyendo vacaciones, tengo que pagar los dos cursos antes de viajar a Australia. Raúl, ¿se puede hacer? Esto seguro que le interesa a los demás también. Hay posibilidades, hay escuelas que ofrecen posibilidades de hacer payment plan, ¿vale? Hay algunas que cobran una pequeña tasa, ¿no? Un pequeño valor que no es demasiado, pero que sí, algunos lo pueden cobrar por hacer este payment plan y otras que no, ¿vale? Normalmente se pagaría de dos veces. Una parte al principio antes de irte y otra parte cuando ya hayas hecho la primera mitad de tu curso. Sí, ahora va, ¿te ayudan con la cuenta bancaria? ¿Te ayudan con el tax fine number? Ah, y supongo que estás preguntando para buscar trabajo. Sí, bueno, es ideal que una vez que estás en Australia, ya por eso también decimos el llegar con un poco de dinero ahorrado, porque claro, si tú llegas a Australia y te, digamos, te buscas tu casa, tienes ya más o menos establecido tu sitio y tal, y ahí puedes ir con tu currículum, con tu dirección, con tu cuenta bancaria ya abierta, con tu tax fine number, y bueno, en el caso de que te pidan el RSA, también puedes decir, uy, sí, lo tengo en proceso, y te lo sacas ese mismo día. Exacto, totalmente. Entonces, es lo que hice yo. Bueno, que sí, obvio, el tax fine number y la cuenta bancaria son cosas que los tendrás, de hecho, si viajas con un YouTube, al día aterrizar, ¿no? Al día siguiente, porque tu colaborador o colaboradora te ayudará. Entonces, por eso no os preocupéis, porque ya en llegada tenéis también el asesoramiento. Bueno, Carla, ¿cuánto dinero le dirías a Gabriel? Según, dependiendo del curso que vayas a estudiar, del curso, de la duración, de la escuela, hay muchas variables. Hay un link, creo que lo mejor es que hay un link por ahí, a ver si alguna de las chicas lo pudiera poner, de cuánto cuesta ir a Australia, porque es un poco claro, relativo, dependiendo del curso, etcétera. A ver si las chicas no pueden poner este link, y en verdad, bueno, pues tendríamos que ir cerrando, Carlota. Sí, ya es una hora ya, ¿no? Vale, pues lo paso yo el link, por si no han pasado todavía. Vale, pásaselo. Ah, mira, ahí lo han puesto. Gracias a trabajar a Australia. Ahí lo han puesto. Gracias a vosotros. Muchas gracias, muchas gracias por todo. Sí. Cualquier duda, ya sabéis, podéis escribirnos a gelo.youtube.com y os asesoraríamos por Skype y todo, ¿vale? Cerramos. Adiós. Chao. Chao, chao. Gracias, majas. Gracias.